Hola a todos los estudiantes de guitarra, bienvenidos una vez más a este curso de guitarra. Les he preparado este video con el acorde de do y 36 variaciones, es decir, toco el do mayor, el do mayor con séptima, el dominante con quinta aumentada, con quinta disminuida, el semidisminuido, el disminuido, el menor sexta, menor séptima, son 36, es un mundo de acordes. Y puse abajo en la descripción el minuto donde se encuentra cada acorde, es decir, voy a poner sé, que es el do, y en qué minuto, ¿no? ¿Dónde empieza? Luego el que sigue sería el sé sus, en este caso sé suspendida, con la cuarta suspendida, y en qué minuto va, y así sucesivamente. Entonces, espero que les guste. Normalmente, uno se encuentra una canción, a lo mejor la baja uno del YouTube, y trae un acorde ahí, espacial ahí, extraterrestre, y muchas veces nos quedamos, y este, ¿cómo se toca? Ahí anda uno tratando de googlearla, ¿no? Y esto es como una especie de directorio donde puedan encontrar. Espero les sirva, espero les guste, y para que vayamos educando el oído, ¿no? Para ver cómo suenan. A lo mejor al oír una canción, ah, lo identificamos. Oh, este acorde me parece un aumentado. Oh, este me parece un disminuido. Oh, este me parece un acorde menor. Oh, este me parece un menor séptima. Oh, este me parece con sexta. Bueno, ahí lo van a ver. Espero que les guste, les sirva, y voy a tratar de hacerlo así para todos los acordes normales. Es decir, el que sigue el re, mi, fa, solas. Y digo normales porque está también el do sostenido, el re sostenido, y todos esos, ¿no? Pero pues los que más se utilizan, pues son esos, dos, re, mi, fa, solas y dos, los naturales. Y otra observación. Un acorde, un mismo acorde, puede ser llamado de otra manera, aunque estemos pisando lo mismo, en el mismo traste, ¿sí? Puede ser llamado de otro nombre dependiendo en la tonalidad en la que estemos tocando. Un ejemplo muy básico, si yo tengo esta posición, ¿sí? En el, vamos a decir, en el tercer traste, que es un sol, y si yo la tengo medio traste, adelante, puede llamarse sol sostenido o la bemol. Así es esto de raro, ¿no? Pero lo importante es tocar y que estos ejercicios también les sirvan como ejercicios. Están unos súper difíciles ahí, pero nos va a servir para mejorar lo que es el poner los acordes y darnos fuerza, ¿verdad? Hasta elasticidad, acuérdense, dense masajes si se cansan, ¿verdad? Estírense. Bueno, pues que el Eterno les bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Eterno les bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!